Vamos a ver mi banda, echenme el zonecito, echenme el zonecito y pelado, echenme el zonecito, van a morar en el círculos y pedazos de chaparrera, si señor, mañana nos traeramos hasta el estado de New Jersey, y pierdo el juego de la chiquita, y es que viene la jugada, ahí está, ahí está la jugada, el tiro de la mano, el pecho bien sentado, el pecho bien sentado señores, echenle el aplauso, este aplauso que nos escucha el chiquita, vaya jugada, sí señor, aguas con agua chiquita, 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 no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!